el cliente nos llega a ver al negocio y nos dice que su carro no arranca ya fue el eléctrico ya fue el mecánico y le dijo no mire esa luz que está destellando indica que las llaves se desprogramaron bueno eso dice él porque no conoce el funcionamiento del sistema las llaves para que ustedes sepan no se desprograman existe una anomalía o una falla en el sistema que ha activado en la luz del testigo conocido como puede ser un carrito conocido con la palabra te como en el caso contrario una llavecita con un con una raya indicando mal funcionamiento del sistema puede ser un led en el caso de chrysler también un led de color rojo circular pequeñito que está dentro del cuadro de instrumentos y así pues cada marca le pone lo que quiere verdad pero siempre va a formar parte del sistema inmovilizador y esa luz se la pusieron los ingenieros que diseñaron el sistema como un icono de advertencia para que nosotros los que programamos llaves si existe una falla veamos primeramente si el vehículo tiene cuenta con sistema inmovilizador de llave con chip 1 2 si el testigo está destellando en el caso por ejemplo de ford renault honda etcétera bueno nos indica a nosotros que ahora hay una falla en el sistema cuáles fallas pueden ser número 1 y las vamos a anotar también para que vayamos ponernos en la pantalla de diálogo número 1 chip no programado ausencia de chip sería el número 2 número 3 chip dañado número 4 falla en la antena lectora captadora número 5 daño en la antena captadora y aquí vamos a ver cómo vamos a determinar esos daños cómo corregirlos número 6 líneas de alimentación posiblemente dañadas vamos a encontraron en la positiva una línea negativa línea de datos finalmente el número 8 podría hacer también daño en la información del sistema inmovilizador aquí no vamos a tocar absolutamente para nada lo que venía haciendo la computadora de motor forma parte del sistema porque es la que gestiona lo vamos a poner hasta abajo con un asterisco o los asteriscos y le vamos a poner 9 eco de motor como elemento relacionado o sistema relacionado y por qué les voy a mencionar la computadora de motor bueno porque la computadora también va a tener registrados mínimos los códigos de seguridad que me van a permitir el arranque del motor porque también si cambiaron la computadora de motor y por eso lo estamos mencionando fíjense pero en ocasiones va a haber gente que le va a decir el mecánico ya cambió la computadora y me dice que las llaves se desprogramaron no está destellando el testigo pero no porque hay una falla en el sistema el sistema los módulos que intervienen en la gestión del arranque del motor así como la comparación de la información del chip en este caso sería el sistema inmovilizador la gestión de arranque la computadora de motor no están adaptados al sistema por eso se desconocen y no es casualidad de que la luz ahora esté destellando y el mecánico o el eléctrico que no tiene conocimiento del sistema le diga al señor al cliente vaya a tal parte para que le programen las llaves porque se desprogramaron no ahí no se desprogramaron ahí algo pasó en el sistema que pudieron haber sido cualquiera de las situaciones que les mencioné hasta el número 7 o la 8 o la 9 pero en todas estas la luz del testigo va a estar destellando anunciándonos problemas en el sistema inmovilizador bueno en este módulo 2 más adelante que vamos a ver las marcas Renault vamos a iniciar con Renault ahí vamos a ver que el testigo destella y lo voy a mencionar cuando veamos Toyota lo voy a mencionar cómo funciona cuando veamos Hyundai voy a mencionar es cómo funciona cuando está bien y cuando está mal porque si no no van a poder sacar adelante un problema de inmovilizador han de pensar ustedes que todo destella o que todo se queda fijo o que todo se apaga no es dependiendo la marca de quien fabricó el vehículo que no el sistema dijo bueno tú no vas a destellar tú te vas a quedar totalmente apagado cuando todo esté bien otros de otra marca los ingenieros desde que desarrollan el sistema dijeron tú te vas a quedar fijo pero nunca vas a destellar y así sucesivamente vamos a estar viendo todos estos aspectos en el diagnóstico lo aparte que es lo que vamos a ver vamos a estar aprendiendo a programar cinco marcas en específico las cuales son toyota honda peyote renault y hyundai al igual que hablaremos de clonadoras vamos a hablar un poco de candy baby de bbd y tool de mini set bull para qué nos sirven cada una de estas herramientas ok vamos a comenzar